Hola queridos hermanos, bienvenidos a este especial con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en donde conmemoramos el 105 aniversario de las apariciones en Cova de Iría. Entonces en este primer programa vamos a ver la visión que tuvieron los pastorcitos del infierno que Nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Fátima, les revela a través de una visión. Y voy a empezar con leerles un poema que la hermana Lucia le escribe a Jacinta en donde ella describe más o menos cómo eran sus características y dice O tú que la tierra pasaste volando, Jacinta querida, en vivo dolor a Jesús amando, no olvides la oración que yo te pedía Sé mi amiga junto al trono de la Virgen María, lirio de candor, perla brillante O allá en el cielo donde tú vives triunfante, será fin de amor con tu hermanito, ruega por mí a los pies del Señor Es un poema muy hermoso que podemos encontrar en el libro de las memorias de la hermana Lucía Que ustedes pueden encontrar en la carpeta de Fátima Que está en nuestra biblioteca de Caminando en la Fe Católica Que van a encontrar el link en la parte de abajo en la descripción de este video O en las descripciones del Evangelio del Día Y entonces vamos a ver en este libro de la hermana Lucía Cómo es que ellos ven o tienen esta visión Cómo es que la Virgen les explica y les da esta revelación La hermana Lucía dice lo siguiente Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas Con forma humana que fluctuaban en el incendio Llevadas por las llamas que ellas mismas salían Juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados Parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios Sin equilibrio ni peso Entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de vapor Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos Pero transparentes y negros Esta visión fue durante un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo Que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo Esto se los había dicho a ellos en la primera aparición De no haber sido así creo que hubiéramos muerto del susto y del pavor Inmediatamente levantamos los ojos a nuestra señora que nos dijo con bondad y tristeza Vieron el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón Entonces la virgen es muy clara en la enseñanza que nos da en esta visión a través de los pastorcitos En esta visión nos muestra que este lugar, el infierno, es un hecho y que además existe En la actualidad ya muchas personas piensan que el infierno no existe O que es un invento de la iglesia católica O que pues el purgatorio tampoco existe Que nada más existe el cielo O incluso hay personas que dicen que después de morir pues ya no hay otra vida La realidad pues no es así Aquí la virgen nos está mostrando a través de los pastorcitos esta realidad que es el infierno Entonces el creer o no pues está en nosotros En cada uno de nosotros está el hacerle caso a la virgen El reconocer lo que la virgen nos quiere enseñar y lo que nos quiere prevenir O realmente ignorarla y no hacerle caso como la humanidad lo ha hecho desde hace tanto tiempo Que la virgen nos visita y que nosotros ni caso le hacemos Y ni ponemos atención a sus mensajes Ella nos advierte lo que pasará si el alma muere en pecado mortal Que es el sitio al cual está destinado pues las personas que no Que no se confiesan, que no aman a Dios Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la confesión es lo más importante para no irnos al infierno Y además de la confesión pues todo lo que involucra El arrepentimiento sincero El propósito de no volver a ofender a Dios Y la lucha Para no caer en los pecados Entonces este maravilloso sacramento lava el alma Una vez que nosotros vamos y nos confesamos el alma sale limpiecita Pero en el caso por ejemplo de personas que ya están agonizantes O personas que están en cama, en coma por ejemplo Pues ellos ya no pueden confesar sus pecados Entonces para ellos hay un sacramento muy importante Que es el de la unción de los enfermos Y que este sacramento solamente se puede administrar cuando la persona está en riesgo de muerte Por ejemplo si va a haber una operación Ahí también se puede aplicar el sacramento de la unción de los enfermos Y este es un sacramento muy especial porque está pensado en estas personas Que no pueden confesar sus pecados por la situación en la que se encuentran Entonces una vez que el sacerdote pone los óleos Los santos óleos de la unción El alma queda completamente limpia como si hubiera confesado todos sus pecados Entonces es sumamente importante este sacramento El que vaya un sacerdote a implementar este sacramento Cuando la persona ya está muy mal o cuando ya está muy delicado Que puede morir Para que el alma ya vaya sin ningún problema a la presencia de Dios Entonces Además de la visión que los niñitos pastorcitos tuvieron Ellos después de esta visión platicaron un poco sobre el asunto Y la hermana Lucía en su libro nos comenta Que Jacinta estaba muy pensativa después de todo esto Y que estaba sentada en una piedra y le preguntaba a ella Aquella señora dijo que iban muchas almas al infierno ¿Pero qué es el infierno? Y entonces la hermana Lucía le decía Es una cueva de bichos y una hoguera muy grande Así me lo explicaba mi madre Y allá van los que hacen pecados y no se confiesan Y permanecen ahí siempre ardiendo Y entonces Jacinta le decía ¿Y nunca salen de ahí? A lo que Lucía le respondía no Y Jacinta le preguntaba ¿Ni después de muchos muchos años? Y Lucía le decía No, el infierno nunca se termina Y entonces Jacinta le preguntaba ¿Y el cielo tampoco acaba? Y Lucía le decía ¿Quién va al cielo nunca más sale de ahí? Y Jacinta le decía ¿Y el que va al infierno tampoco? Entonces Lucía le decía ¿No ves que son eternos? ¿Que nunca se acaban? Hicimos por primera vez en aquella ocasión La meditación del infierno y de la eternidad Entonces estos pequeños pastores Tenían muy claro algo que es muy interesante La eternidad del infierno y del cielo Una vez que alguien ya es condenado o salvado Ya no hay nada que se pueda hacer Para revertir la condena que Dios da O la salvación que Dios da Y es así Que ellos lo entienden Que ya no hay un punto de retorno Sino que ya es Un estado de por vida Y es eterno ¿Sí? Nunca se acaba el cielo Y nunca se acaba el infierno Ahora El alma que va al infierno Tiene un rechazo Claro de Dios Puede ser en vida O puede ser incluso después de la vida Una persona que se cree muy santa Que se llena de soberbia Y que una vez que Dios le dice Tú tienes un gran pecado Que es la soberbia El alma le dice No, yo no tengo pecado Si tú no me vas a juzgar Y eso la lleva a la condenación ¿Sí? Entonces hay que estar muy atentos Hay que practicar la humildad por eso Para evitar caer en el pecado capital Que es la soberbia Y provocar la ira de Dios Además tenemos que entender Que el infierno es una obra de misericordia de Dios Y ahí van las personas que no lo quieren Sería un martirio que las personas que odian a Dios O que no quieren el amor Estén con la persona que odian o que no aman Entonces en una obra de misericordia Dios separa a las personas que no lo quieren Que no quieren estar con Él De las personas que sí lo quieren Que sí lo aman Que sí quieren estar con Él Y entonces hay una separación Por eso se crea el infierno Ahora en el infierno No hay amor Puesto que Dios Es el amor infinito Y todo el amor está contenido en Dios Entonces Si nosotros Rechazamos el amor Entonces estamos aceptando el odio Que sería la ausencia de amor Por lo tanto En el infierno solamente hay odio Hay desesperación Y hay tormento Entonces en el infierno Todos se odian Hay maldiciones Hay blasfemias Y especialmente Contra Dios Contra la Virgen Contra los que ya se salvaron Incluidos los santos Y contra las personas Por las cuales se condenaron Y cayeron en el infierno ¿Sí? Y además O sea nosotros podemos pensar Que aunque estén en el infierno Pues van a seguir amando A sus seres queridos A los que alguna vez Amanon en vida Eso no es así Una vez que una persona Calle en el infierno Tiene un odio Pues o sea No tiene amor ¿No? El odio es hacia todos Incluso a los que quiso en vida Los odia y los quiere destruir Porque ha rechazado el amor Que es Dios Y se ha quedado sin amor Se ha quedado solamente Con el odio Entonces Qué importante es tener El conocimiento del infierno Y más De la mano De nuestra Santísima Madre Y yo espero Que esto nos ponga A reflexionar Queridos hermanos Para que Dirijamos nuestra vida Hacia el cielo Y no hacia el infierno ¿Sí? Entonces Los invito a quedarse Vamos a tener Un poquito más al rato El segundo programa De este especial De Nuestra Señora de Fátima En donde vamos a hablar De Rusia Y de los errores Que ha propagado Por el mundo Y los espero mañana Con el programa De las horas de la pasión Que hoy no pudimos tener Por este especial De la Santísima Virgen Y también vamos a tener El programa De María en México En donde vamos a hablar De Nuestra Señora De San Juan de los Lagos Cuídense mucho